La última oportunidad de Dani Alves para salir de prisión. Pactaron continuar en el lavabo aquel estallido de lujuria. Esta noticia, ¿qué es lo que pretende decirnos? ¿Que estaba pactado que fueran al lavabo y que tuvieran relaciones sexuales, tanto Dani Alves como la supuesta víctima? ¿Esto es lo que pretende decir Dani Alves? Bueno, la noticia se refiere a un momento muy importante que va a tener lugar mañana, que es el momento estrella de Cristóbal Martel. Mañana es la vista del recurso de apelación. Primero había un mal necesario que era pasar por el juzgado antes de volver a la audiencia provincial. Cristóbal sabe perfectamente que en el juzgado tenía muy pocas posibilidades de conseguir la libertad y tenía que pedirla y recurrir en la apelación para ahí lograr una vista y donde seguro sabe que tiene muchas más posibilidades de éxito. ¿Por qué lo cree, hombre? Primero porque la audiencia provincial es un órgano colegiado compuesto por tres magistrados, ya no solamente un solo juez o una juez que se puede obcecar en un solo planteamiento, enrocarse y no salir de ahí. Aquí hay tres cabezas, hay una votación y un fallo y por tanto se pueden ayudar entre ellos e incluso convencerse de cambiar el voto en un sentido o en otro. Además, como digo, es el momento estrella porque mañana habrá otra vez la inmediación, la oralidad, la contradicción, es decir, la vista donde la persuasión es muy importante. Un buen abogado puede ser capaz de persuadir a unos magistrados que, además de jueces, son personas que tienen todo el derecho del mundo a dejarse influencia siempre que el abogado le presente unas pruebas contundentes. De eso vamos a hablar rápidamente. Las pruebas, antes me preguntabas, pues lo que va a conocer mañana la audiencia es, por ejemplo, la nueva prueba pericial de la que ya hemos hablado en otros programas de doscientos y pico folios que, de alguna manera, acreditarían la poca realidad de las manifestaciones vertidas por la víctima en relación con lo que había pasado antes de entrar en el baño. Recordemos que ella vestía esta situación como un clima de terror y de dominación y, al parecer, pues había una tensión sexual muy explícita en las imágenes y, de alguna manera, parece que, según Alves, habían quedado en ir al baño a resolverla. Esto mañana lo va a conocer la audiencia de primera mano. El pronóstico, como digo, yo no soy adivino, pero creo que tiene más posibilidades, entre otras cosas porque no nos olvidemos que el factor tiempo, lo hemos dicho desde el primer día, es muy importante. El derecho penal, el tiempo, es prácticamente divisivo en algunos casos y más siempre en favor del reo y más en un tema como este de prisión preventiva donde el tiempo puede hacer mitigar el riesgo de fuga. Mañana tenemos ya unos cuantos meses más en la Buchaque y, por tanto, eso favorecería a Dani Alves. Además, hay un par de circunstancias muy interesantes. La primera, que ya mañana la audiencia va a conocer de boca del abogado lo que ya dijo Dani Alves en el juez. Recordemos que la penetración consentida la introdujo el abogado de Alves a la audiencia cuando Alves todavía no lo ha reconocido. Ahora sí lo reconoció, que fue lo que propició la petición de libertad y, por tanto, ya la sala puede evaluar esa declaración dicha por el abogado porque ya la ha dicho antes un señor como Dani Alves ante un juez. Esto es nuevo, lo va a poder sopesar mañana ya la sala. Y luego está el tema, para mí muy importante, crucial, del arraigo por dos motivos. El segundo, quizás para mí, es más importante. El primero, evidentemente, estamos hablando de un arraigo personal clarísimo. Yo entiendo que a la víctima esto le pese. ¿Por qué? Hay un empadonamiento en Barcelona y hay una escolarización en Barcelona y, por tanto, eso es decisivo para, de alguna manera, mitigar el riesgo de fuga en base a este arraigo. Pero para mí, Jesús, hay algo que puede que sea decisivo. ¿Por qué? Hablamos de un error que, para mí, tuvo la juez de instancia, y lo digo desde la humildad, y es poner en un auto una circunstancia como relevante para denegar la libertad cuando no está en los autos, no está reconocido. Como en la circunstancia decía la juez del inminente divorcio de su pareja actual, Joana. Eso lo introdujo la juez. Nadie sabe por qué lo dijo. Si lo conocía a primera mano, lo había oído en prensa. El caso es que no está en los autos y lo puso en ese auto. ¿Qué ocurre? Que recientemente, hace dos días, Joana ha salido incluso diciendo que todavía no habían hablado del divorcio porque no habían tenido tiempo. Por tanto, desde luego, inminente no es. Y eso se ha puesto un auto. Y no nos olvidemos, mañana lo que tiene que hacer la audiencia es confirmar o revocar un auto. Y eso, estar en auto, y seguro que Cristóbal Martel ha tomado buena nota y sabrá cómo expresar esto de la mejor manera para intentar convencer a la sala. En cualquier caso, si no tenemos dudas, seguramente la semana que viene.